¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bola de bandido! Ya ven, me andaba buscando la cámara porque me levanté para echarme unas cositas por ahí, pero ya me vio la cámara y no me puedo esconder. ¡Ah, chingados! Que me iba a clavar unas cosas de aquí del restaurante. ¡Ja, ja, ja! Pues miren, tenemos conmigo ni más ni menos que al director de Protección Civil y Bomberos de aquí del municipio. Pero qué mejor que él se presente. A ver, preséntate, caballero. Hola, ¿qué tal? Buenos días a la auditoria en general. Mi nombre es Arturo Gómez Ortiz, director de Protección Civil del municipio de Compostela. Oye, me da mucho gusto que estés con nosotros. Fíjate que en lo particular me gustan los chismes y vitotes de lo que es lo de seguridad y sobre todo también lo que es de bomberos, protección civil. Han tenido mucho trabajo, pero tuvieron dentro de lo que cabe hasta ahorita que sé saldo blanco aquí en el municipio. Efectivamente, tenemos hasta el día de hoy saldo blanco. Afortunadamente no tuvimos ningún deceso. Esto en su totalidad, tanto como playas, así como zona federal, carreteras y la cabecera municipal. Eso me da gusto. Oye, pero en sí la incidencia de hasta esta semana pasada, ¿cuántos accidentes atendieron? ¿Cuántos asuntos atendieron? Porque hubo muchos salvados en la playa, sobre todo en Guayabitos y Chacala, pues nos dimos cuenta. Y claro, hubo una coordinación con gobierno del estado que es lógica. Pero platícanos, ¿cuántos salvaron? Mira, tuvimos un total de 12,801 prevenciones realizadas, acciones realizadas. Eso fue un éxito muy grande, fue el trabajo arduo con el personal de guardavidas y personal de atención prehospitalaria. Te estoy hablando desde lo que es la playa de lo que es Platanitos hasta Los Ayala, donde se estuvieron haciendo recorridos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Constantes prevenciones, eso nos dio estas cifras elevadas a que hicimos un arduo trabajo, logrando así nada más tener un total de 30 salvamentos en todas las playas, que eso no es nada, y cero los accidentes por ahogamientos. Perfecto. Oye, ¿qué ha representado para ti? Siempre habías estado en Protección Civil, pero hoy estar de director en un municipio, sobre todo como es Compostela, que ya ves que casi no está grande este municipio, y tiene, es de los municipios atípicos, yo siempre he dicho, porque antes pues la cabecera era el importante, pero hoy, pues de los tres ranchotes no hay cuál es el más importante, porque la pellita es turístico, las vadas como que es el eje económico y turístico y todo, y geográfico, y Compostela que sigue siendo turístico y sigue siendo de pulula la grilla. Platícanos en sí, ¿qué ha sido lo difícil de tu puesto? Pues, prácticamente hemos, primero pues agradecerle la verdad a la alcaldesa, a la licenciada Romina Chan Aguilar, por la oportunidad en invitarme a participar en esta gran encomienda y gran responsabilidad, que pues la verdad estoy muy, muy contento, bueno, este para mí no es un trabajo, para mí es una vocación de servicio, yo siempre lo he dicho, este, que pues los puestos son para dos cosas nada más, ¿no? Uno que es ayudar a la gente y la otra para ser amigos, y sobre todo, pues hacer el cambio y la diferencia en la, en la, en el municipio de Compostela, puesto que esto, desde hace más de 14 años, no se detenía un saldo blanco, ¿sí? Y no se había esa coordinación entre los tres ámbitos del gobierno, pues carácter del gobierno, que la verdad ha sido algo muy bueno, este, el poder coadyuvar y trabajar con las diferentes instituciones, así de tratar a llevar esta institución a un camino diferente, algo que jamás se ha hecho en la historia del municipio de Compostela, iniciar un protección civil de ceros, empezando por la capacitación con el personal y darles el valor que se merecen a cada uno de los bomberos y paramédicos dentro de la institución. Perfecto, ¿qué te queda pendiente ahorita? Estamos hablando a seis meses prácticamente de la entrada y nos quedan dos años y medio, el tiempo pasa y no se puede regresar para nada, pero sí se puede ir planeando y pues siempre son buenas, buenas intenciones, pero algunas se logran. ¿Qué es lo que tienes planeado a futuro? Tenemos, principalmente ahorita es hacer la cultura en el municipio de Compostela de lo que es protección civil, realizar programas de capacitación a la población, que eso es muy importante, que la población esté por enterada, qué significa protección civil, qué significa la diferencia entre urgencias y emergencias en un accidente, cómo evaluar cuando realmente ocupa una persona una ambulancia o no, y sobre todo, algo muy importante, que la prevención en todo el municipio se lleve a cabo constantemente todos los días para que la gente nos siga apoyando con su información eficaz y real, pues de lo que realmente se está necesitando para poder ayudar entre población y gobierno un buen objetivo principal, que es salvaguardar la vida de cada una de las personas. ¿Cuándo pasan las moscas? Es que ya, a mí también ahorita me está volando una, lo que pasa es que ya está llegando la temporada de mangos aquí ya, ¿qué le podemos hacer? Es el preludio del infierno que se nos viene de calor. ¡Ja, ja, ja! Dime ya para despedirnos porque pues tienes trabajo y yo a los de seguridad pública, protección civil, no les puedo quitar mucho el tiempo, pero dinos, ¿qué le dejarías al público como mensaje? Yo como número uno les dejaría el mensaje que a nosotros la presidenta nos ha inculcado, que debemos de seguir trabajando en equipo cada uno de los días, que somos un gobierno diferente, un gobierno de cambio, que queremos trabajar mano a mano con la población y que por favor esperamos a la población que nos sigan ayudando en seguir informándonos rápidamente a cualquier situación que ellos requieran, que nos sigan pidiendo la ayuda, las necesidades que ellos requieran, no nomás emergencias, estamos también para servir porque lo hacemos gustosamente. Pues te agradezco enormemente, te dando saludos, yo creo que todo el público, pues es uno de los lugares más sacrificados, hay que irnos porque luego ya ves que esta 200 nos tiene siempre muy ocupados, te agradezco enormemente y nos despedimos del público, muchachos, muchachos con algo malo que yo te haría, hasta pronto.